Imagina navegar 6 horas por los ríos de la hermosa selva peruana, sin imaginar que todo esto podría terminar en una triste tragedia. Feriado largo por fiestas patrias. Estar la piscina de Betania. Sobre la caída de un huaycuela. Deja a 3 turistas muertos. ¡Bien, bien, bien, bien! El objetivo de este video es para que todos aquellos visitantes no pasen por los sucesos acontecidos en este lugar y prevenir un acontecimiento de tal magnitud. La piscina de Betania es uno de los atractivos naturales más importantes de la provincia de ese tipo. Y aquí te brindamos esta guía turística hecha con tour. El punto de concentración es en la plaza de Satipo. El trayecto del viaje desde la plaza de Satipo, pasando por Masamari y llegando hasta el puente Puerto Copa, es de aproximadamente 1 hora con 40 minutos. Ojo, si llegamos al puente de Puerto Copa, es importante que tengamos que llegar hasta Puerto Prado, que está a solo 20 minutos desde el puente de Puerto Copa. Una vez ya estando en Puerto Prado, si eres un viajero en solitario o lo haces por tu propia cuenta, recuerda llegar antes de las 11 de la mañana para poder alcanzar el embarque. Salimos a las 2 de la tarde y nos espera un trayecto de 6 horas en puro bote. Entre hermosos paisajes desde Puerto Prado, capital del distrito Río Tambo, ubicado frente a la confluencia de los ríos Ene y Perené, que conforman el Río Tambo. El mismo que más adelante se une con el Urubamba para formar el Gran Ucayali, uno de los principales influentes del colosal río Amazonas. Pero nuestro destino no irá tan lejos, en esta ocasión solo navegaremos unas 6 horas, que se harán cortas contemplando el paisaje de la belleza abrumadora que acompaña en este viaje. Llegamos a las 6 y media de la tarde, a desembarcar en la comunidad de Betania, donde ahí pasaremos la noche en los hoteles que los pobladores mismos nos ofrecen, con precios desde los 25 soles a más. Al amanecer descubrimos todo el ambiente paisajístico de la comunidad de Betania, una comunidad en la que habitan familias allánicas. Sus miembros son muy cuidadosos con la naturaleza y también muy amigables con los visitantes. Para empezar un buen día nos espera un buen desayuno, pero aquel día sábado 29 de julio, en la madrugada, se escuchaba la fuerte lluvia de la selva, que al amanecer traería una triste noticia. La fuerte lluvia de aquella noche habrían provocado una avalancha con un río muy turbio, una fuerte furia de la naturaleza, en la que el hombre no puede batallar, una historia real vivida al borde de las piscinas naturales de Betania, un campamento, un paseo que se convirtió en el último para una familia. Atención, peligro, se prohíbe acampar en las piscinas naturales de Betania, por el bien de todas las personas, ya que sus aguas de tal atractivo turístico son traicioneros, como el de cargarse el río de un momento a otro. Por la seguridad de muchos viajeros, por favor no acampar en la piscina natural de Betania, puede ser mortal en una crecida de su río. Toma conciencia y no lo hagas, es mejor quedarse en el pueblo de Betania, que si tienen hotel, ahí estarán seguros y a salvo. Lo más importante de este video es que estamos vivos, no pudimos llegar a conocer las piscinas naturales, por la cargazón de río, pero no íbamos a quedarnos sin hacer ni siquiera una reunión con una fogata, así que así fue, una fogata en compañía de los amigos visitantes. Betania, sin piscinas pero con fogata. Al amanecer siguiente desde muy temprano, se logra apreciar un cielo increíble, con un color rojizo, ya que se nos despide el lugar, y el día de hoy regresamos al punto de partida. La vida es un camino de constantes batallas, y aunque no lo venza todas, nunca voy a dejar de sonreír. ¡Gracias! 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 Aprovecho para darnos un espacio de reflexión por lo sucedido en este viaje, y por ello, quiero hacerte la invitación de hacer una oración por aquellas víctimas, y sobre todo, orar por ustedes, para que Dios los proteja y los cuide. El pasado es para aprender, el presente es para vivirlo, y el futuro para soñarlo. ¡Gracias!